un exquisito sándwich que debes probar es el llamado pepito y lo haremos con arrachera acompáñame a conocer esta deliciosa receta los ingredientes a usar son 700 gramos de arrachera 2 cebollas blancas un aguacate medio kilo de tomate verde el jugo de dos limones frijol colado un atado de cilantro sal al gusto y pan francés o baguette cortaremos en trozos el tomate verde y lo colocamos en la licuadora al aguacate le haremos unos cortes y con la ayuda de una cuchara retiramos toda la pulpa agregamos media cebolla sal al gusto pueden agregar el picante de su preferencia y la mitad del atado de cilantro estos ingredientes los vamos a licuar hasta obtener una salsa homogénea y de un hermoso color verde ahora usaremos la otra mitad del aguacate y vamos a repetir el procedimiento anterior para retirar la pulpa luego procedemos a machacarlo hasta obtener un guacamole y lo reservamos el restante de la cebolla lo vamos a rebanar agregamos una cucharada de aceite y la citronamos por 3 a 4 minutos cuando ya esté acitronada agregamos sal al gusto una pizca de pimienta y el jugo de los dos limones esto le dará un delicioso sabor cítrico acidito mezclamos muy bien y reservamos llegó el turno de preparar la rachera ya sea en un comalo sartén agregamos una cucharada de aceite y con una servilleta lubricamos toda la superficie para luego agregar la carne el término de la misma será a su gusto y cuando ya esté bien cocida la retiramos de la sartén y la vamos a cortar en rebanadas delgadas aunque también la pueden picar eso lo dejo a su consideración observen lo suave que está la carne y el color hermoso que tiene y ni hablar del exquisito aroma que despide llegó la hora de armar el pepito vamos a cortar el pan por la mitad a lo largo y agregamos en una de las rebanadas del pan una cucharada de aguacate en la otra una cucharada de frijol luego colocamos la rachera la cantidad a usar será a su gusto y para que amarre pueden agregar queso de hebra mucho queso de hebra y lo llevamos a gratinar hasta que el queso tenga un hermoso color tostado en la superficie y ya que el queso está gratinado lo retiramos del horno y le agregamos la cebolla colocamos la otra mitad del pan y hacemos un corte por la mitad para que sea más fácil de disfrutar muy buen provecho y recuerda que si te gustó esta vídeo receta qué mejor agradecimiento que darle me gusta si le encontraste valor probablemente alguien que conoces también lo hará no olvides compartirlo si aún no sigues el canal que esperas suscríbete y activa la campanita para ser el primero en ver los nuevos vídeos cuídense mucho y hasta la próxima gracias y